Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y por acá les traigo un proyecto bastante interesante, obviamente hacer ustedes su propia investigación, este video es solamente una opinión personal y no significa un consejo de inversión, pero este proyecto llamado NFT Books es un proyecto muy interesante en el cual también puedes empezar a generar ingresos pasivos solamente por holdear el token, básicamente lo que hace NFT Books de acuerdo al white paper que lo tienen publicado aquí directamente en GitHub, como puedes ver es bastante completo, lo que hace en resumidas cuentas, NFT Books sirve para muchas cosas referente a lo que es el ebook y demás, todos sabemos hoy en día que tú puedes conseguir un libro gratuito sin tener que pagar por él y eso ha mermado en gran parte el comercio de los libros digitales y también libros tradicionales, en el caso de NFT Books que utiliza el token NFT MS, lo que hace es tratar de empoderar a las personas que crean libros para que sean pagados dentro de este propio token, donde además las personas que son holders de estos tokens ganan el 2% en cada transacción de compra y venta en su propio token, o sea que tú vas a ver allí incrementándose el balance de tu cartera ya que es un token hiper deflacionario. Dentro de las soluciones que ellos vienen a establecer acá es que los autores de los libros, cualquier autor de cualquier libro va a poder generar ingresos pasivos por la venta de sus libros y además lo va a poder vender a un precio mucho más económico, por lo cual esto también favorece a los lectores, a las personas que les interese leer libros para adquirir estos libros para ganar redundancia a un precio mucho más barato y además también ayudando a las personas que tienen el token, porque tú de hacer pagos generas transacciones y esas transacciones se devuelven a ti en tu propia billetera sin tener que hacer nada. Si tú tienes una idea para un libro, tú puedes crear tu libro y publicarlo dentro del ecosistema de NFT Books y la gente lo va a poder comprar, la gente lo va a poder pedir prestado y tú vas a generar ingresos pasivos por estos libros y la verdad es que hay muy buenas estrategias para publicar diferentes libros y para crear libros y venderlos dentro del ecosistema de NFT Books. Además, el token, como bien ya te dije, sirve para rentar libros, comprar libros y también se utiliza para pagar la publicación de los libros y todas estas transacciones que se generan dentro del ecosistema también son beneficiosas para los holders que recibimos tokens NFT BS por holdearlos en la billetera. Además, dentro del ecosistema vamos a tener a alguien llamado el traductor. Muy importante si conoces inglés y español, si conoces otros idiomas, porque el traductor va a obtener la misma cantidad de ganancias en dinero que el autor. Ok, pero obviamente el valor que obtiene este traductor va a ser determinado por el autor debido a la calidad de su traducción. Y el autor tiene el control total sobre cuál es la comisión que se va a llevar ese traductor, si es el mismo, 50 y 50, etcétera, por ayudarlo a hacer esta traducción. Y obviamente, si haces una traducción, tu libro puede llegar a mayor cantidad de públicos. De hecho, revisando el contrato, este token tiene 43 mil holders y es la verdad una cantidad bastante grande para un token como el de este tipo. No, porque hay tokens que no llevan más de mil holders, 500 holders y este tiene ya 43 mil holders y sigue incrementándose. Además, para la salud propia del token, ellos han quemado ya alrededor de un 24% del total supply. Tenemos estas direcciones que son obviamente de employer, que son propias del contrato y el resto que son simplemente holders y demás que tienen suficiente cantidad de tokens. Una cantidad que no es para nada dañina para el mercado actual. El precio del token NFT Books, NFT BS, tiene un valor total de unos microcentavos de dólar, así que comprarlo es realmente muy fácil. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo puedas comprar a través de Pucoin y seleccionar pues la cantidad que quieras comprar. Que como puedes ver, ha tenido un descenso obviamente por el sentimiento general del mercado, pero ya está empezando a tomar un poquito más de fuerza. Cuando toque este suelo de acá de 1856 probablemente sea un buen momento para entrar y esperar a que tome el repunte. Ya que debido al roadmap, el token todavía no alcanza su máximo potencial porque ellos han estado desacumulando holders, teniendo audits y demás porque el token también se encuentra auditado. Y en la parte 3 viene siendo la versión beta de NFT Books. Como puedes ver, también se va a encontrar listado en exchange centralizados. También está en CoinMarketCap, también está en CoinEco. Es decir, tiene todas las variantes para que sea un buen, todas las variables, perdón, para que sea un buen token a lo largo del futuro. Obviamente, como te dije, esto no es un consejo de inversión, pero la verdad es que el token se ve bastante interesante. Y además, revisando su Twitter, pues se pueden ver varios autores de diferentes tipos de libros que están ya intentando entrar dentro del ecosistema de NFT Books, que por cierto, justamente hace dos días ya las personas que estén interesadas en participar en el testnet del ecosistema de NFT Books van a poder hacerlo a través de este link. Y como pueden ver, tiene bastante comunidad, tiene buena, tiene buena actividad comercial. La verdad que el token sí tiene buenas prospecciones, buenas proyecciones, perdón. Pero bueno, esto queda obviamente a criterio de cada uno de ustedes sobre si invertir en él o no. Y realmente por la cantidad de supply que tiene, yo podría invertir alrededor de unos 10 dólares o 50 dólares y ya está, y ver cómo sucede en el futuro. Así que ya sabes, si este video te gustó, recuerda darle me gusta, suscribirte, comentar qué te parece NFT Books y deja en los comentarios tu dirección de Binance Smart Chain. Ok, en conjunto también con tu usuario de Telegram, es decir, ponese el arroba para saber que estás dentro de mi grupo de Telegram y dejas tu dirección de Telegram, perdón, tu dirección de Binance Smart Chain de Metamask en conjunto con tu comentario, que sea un comentario bien estructurado, ok, para que YouTube no te lo borre. Así que espero sus comentarios respecto a esto, espero que algunos ganen algunos tokens que voy a estar enviando. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.